¿Qué es el proyecto de la Biblioteca Barrial? ¿Qué es el proyecto de la Biblioteca Barrial? Entonces nosotros hemos armado ya una lista con todo lo que nos van a ir a ayudar este sábado a partir de las 9 horas en el centro vecinal. Entonces cada uno va a donar un poco de su tiempo, una hora, media hora, 10 minutos. Entonces para armar lo que es esta Biblioteca Barrial, que es un sueño que hace muchos años que se viene construyendo de a poquito y que ya la semana que viene va a tener sus frutos. ¿Las personas ya están contactadas? ¿Han dicho que sí? ¿Ya está todo dispuesto para que este sábado se hagan presentes directamente? Sí, por suerte estamos trabajando en conjunto con Aburt, que es la que nos facilita a toda esta gente, a todos sus asociados. Así que realmente ha tenido mucha difusión y mucha aceptación. Entonces en distintos momentos del día van a venir ciertos grupos de gente que nos van a ayudar a pintar el salón, acomodarlo. Vamos a poner cartelería, todo nuevo, para identificar bien el centro comunitario, organizar la biblioteca y armar estas aulas móviles. ¿A partir de qué hora van a estar así trabajando? A partir de las 9 horas de la mañana, este sábado, vamos a estar trabajando. Así que vamos a contar también con la colaboración de esta agencia Córdoba Joven que tiene este programa. Así que van a venir autoridades de la provincia de Córdoba, no solo a constatar que se está haciendo el trabajo, sino a trabajar. Porque ellos también donan su tiempo en pos de nuestro centro vecinal.